¿Tienes lo que? ¿Cucharas por tenedores o qué? Yo creo... ¿sabes lo que me sorprende? ¿Qué más pregunto? Tienes razón, eh. Pero ¿sabes lo que a mí me sorprende, Juan? Es que te traigas un cuate que va a cumplir, ¿qué? ¿30 años? Tiene 29. 29. El dedo López. Por ratio 31 y el dedo 29. Lo mismo. O sea, ¿no estás como que en contra de tu filosofía o tu modelo de negocio? ¿Para qué traes un cuate que va a tener 30 años ya? ¿De qué te va a servir tener un cuate así? Por eso digo, y lo digo con cordialidad y con respeto. Están cambiando una cuchara por un tenedor. El tenedor sirve para cosas importantes en la cocina, en la comida, perdón. Por ejemplo, ahí no puedes tomar cosas caldosas. Y la cuchara sirve para otras cosas también. Entonces... Es lo mismo. Si el Club Santos quiso portarse bien con Orrantia para decir, muy bien, allá te van a pagar más, pues adelante vamos a ver qué conseguimos a cambio. Y lo entiendo sin ser extraordinario. Tengo entendido que Fentanes lo conoce cuando era auxiliar en Chivas. Exacto, en el 2015. Sí, de ahí sale el dedo López. Así es. De Chivas y Fentanes era auxiliar en ese entonces de Banchi. Yo creo que entiendo, Jacqueline, que el acuerdo fue, a ver, llega una oferta, le vamos a pagar más Orrantia, te mandamos al dedo, ¿qué opina Fentanes? Oye, me agrada, le pongo una palomita, es igual, es lo mismo, tiene el mismo rendimiento. Probablemente en este periodo, en este último semestre de fútbol, estaba mejor Orrantia. Sí. Probablemente, igual Santos y Fentanes dijo, bueno, dos añitos más joven, ¿por qué no? Y le vamos a pagar hasta menos, porque seguramente le van a pagar un poquito menos, ¿no? Pues sí. Así es, buenas tardes, 13 juegos tiene López en este último torneo, 13 juegos, 8 de titular, solamente un gol. Creo que no hay tanta diferencia, pero bien lo dice Juan, creo que Orrantia había hecho bien las cosas en este último semestre y, pues, se va a ir Orrantia, pero creo que regresa un jugador similar, ¿no? Dicen mucho de su pegada, dicen mucho que tiene centro, a lo mejor en ese sentido, a lo mejor Santos Laguna pueda tener un poquito más de equilibrio en el plantel, pero también viene picón, entonces creo que también puede estar este jugador ahí peleándose la banda derecha con este jugador, porque no creo que haya mucha diferencia en cuanto a lo que había hecho Orrantia, y la verdad es que la gente está más contenta de la llegada de Orrantia que aquí en Santos Laguna lo de López. Raimundo Carrillo, buenas tardes. ¿Qué dijo Fentanes? ¿Ya lo confirmó? Todavía no, pero ya la información ha surgido que ya es casi un hecho. ¿Pero deja entrever o no? No, lo dejó casi casi. Pues te lo dejaron entrever a ti, dicen que hasta las maletas. Sí, se llevan maletas. No, y sobre todo, a ver, que no haya ido a las dunas de Bilbao, ahí es un gran mensaje, no, por supuesto, quiere decir que ya estaba cerrando la negociación. Santos Laguna de alguna manera se protege, ¿no? Al traer un elemento de experiencia, está ahí Lucías, quizá Kevin Picón, que puede ser el próximo a desarrollar. Me queda claro que Santos, ahí va a venir una apuesta fuerte de un canterano que pueda el día mañana desempeñarse como lateral, por derecha, si algo sabe hacer Santos, son laterales, más por izquierda, pero ahora está este caso por derecha, lo conoce Fentanes, ya llega la oferta, aquí lo que sí te sale a reducir, y veía ahí a la gente de Toluca, decía, a ver, ¿por qué Toluca se interesa en Carlos Orantia, no? Sí, nos sorprende. También es un jugador que cumplió, sobre todo el torneo pasado. Pero regresa a Toluca. Regresa a Toluca, exactamente, pero tampoco era que dijeras un superlateral, ¿verdad? Un top, exactamente. Y lo del Dópez, creo que era un futbolista que pintaba para más, ¿no? Cuando surge de Chivas, un futbolista con buena llegada, que tenía buen centro, y ya después se empezó a perder en Pachuca y en Toluca. Parecía una gran promesa del fútbol. Parecía, parecía que tenía para más, pero bueno, a ver si aquí puede encontrar aquel nivel, lo que llegó a mostrar. Yo creo que le están apostando al cambio con Orantia para foguear a Kevin Picón, para decir, a ver, no voy a dejar en deble, me voy a traer esta experiencia que no me va a costar, porque no le va a costar ni un centavo, así bajo un poquito el salario. ¿Que viene a préstamo o qué? No, no le va a costar porque es un intercambio. Orantia, Dedo López, dudo mucho que uno valga más que el otro, ¿no? O sea, valen 50 centavos los dos, la verdad, o sea, no hay una diferencia. Pero yo sí coincido con eso. ¿No creen que la venga a pagar a Santos por Orantia? De la edad, David. Ni Toluca por el dedo, sí. Tiene 29 años, o sea, no siento que sea una apuesta fuerte por Santos Laguna, la verdad es que no entiendo, ¿no? Es que Santos es para protegerse de no dejar, digamos, al canterano descuidado y después quién va a ser el suplente por esa banda. Por eso ya al menos vas a tener dedos y es el caso de Kevin Picón.